A partir de este primero de enero, los colombianos sufrieron un duro golpe a sus bolsillos por cuenta de la puesta en marcha de la ley de financiamiento. Para algunos colombianos, el sueño de tener casa propia ahora se verá más lejano, pues si la propiedad que desea comprar supera los 918 millones de pesos, deberá pagar un impuesto del 2%. Por ejemplo, si el inmueble tiene exactamente el valor de los 918 millones de pesos, deberá cancelar adicionales 18 millones de pesos en impuestos. Los tíquetes al exterior ahora serán un dólar más caro. El dinero será destinado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para financiar programas sociales de la entidad. La reforma tributaria también puso a pagar impuestos a las modelos webcam, que a partir de ahora deberán organizarse en una federación de comienzo electrónico para adultos. El nuevo impuesto al patrimonio establece que si una persona posee un patrimonio superior a los 5 mil millones de pesos, deberá tributar el 1% al año, es decir, 50 millones.